Muy buenas, soy JTD, bienvenidos a un nuevo en Play, con una nueva serie de LAN, las aventuras del ninja novatos Y como estáis viendo, estoy aquí en casita y estoy más feliz con la perdiz Os enseño por qué En el capítulo anterior, si no lo habéis visto mal hecho, pero lo digo yo ahora, ¿vale? Me encontré con... bueno, aquí tengo... vale Misión nocturna, ¿vale? Tengo dos anillos Uno lo tengo ya... Ay, quito, perdón, ahí no es Lo tengo aquí puesto, ¿veis? Oh, misión nocturna, estaba buscando como loco Pero la gracia es que me encuentro este, el corazón de la tierra, que sirve para hacer visión nocturna Y me encuentro un anillo de... Eh, ¿cómo se llama? Ring ascensión... Ring ascensión de anillo, una cosa así, ¿vale? Ay, madre mía Ay, si es que soy tontísimo, de verdad Es que, uff, yo cuando me encontré eso, yo flipé en colorines Y para cuando me encuentro dos Estoy deseando encontrarme otro daño Dungeon igual Me cago en la leche, que parece que no sé ni hablar, ¿eh? Bueno A ver, os enseño todo lo que tengo en el inventario, ¿vale? Todo esto, y esto es nada Mira cómo tengo esto Lo tengo petado Sé que lo tengo petadísimo Vale, no me entretengo más Uy, espérate Vámonos al lío A ver, me lío conmigo Uy Me hubiera gustado Eh, hacerme la mesa para convertirme en un... ¿Me pone el minimapas negra? Yo no estoy metido en cueva ni nada Bueno Como iba diciendo Me... Me pongo menos la silla Como me gustaría Eso, no ¿Qué iba a decir? Ah, eso Que me gustaría Haberme convertido en un verlobo Pero, ¿qué ocurre? Que no encuentro amatista Ahora sí va a ser más sencilla Porque como tengo el anillo de visión nocturna Pues flipo Pero, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Hoy en este capítulo Lo primero que voy a hacer Voy a hacer es soltar todo lo que tengo encima ¿Vale? Lo primero, ¿vale? Y voy a crear Ah, a ver si ¿Cómo se llamaba? Disenchanter Vale Es para crear La mesa Es quitar encantamiento Ah, X cosa ¿Vale? Y Pasarla a un libro Y es que como estáis viendo Este es el anillo Que se fabrica con la mierda esta Con el corazón de la tierra ¿Vale? Y este Este anillo Bueno, anillo Este amuleto Se utiliza para tener visión nocturna ¿Vale? Pero como ya tengo esto Ya tengo los anillos Esto ya no me sirve para nada Bueno, me servirá para otra cosa Ya veré para qué lo utilizo Pero vamos a fabricarnos La mierda esta ¿Cómo se fabrica? Necesito Obsidiana Tengo Oro para aburrir Otra mesa de encantamiento Y un yun Que me lo puede hacer todo perfectamente Y la mesa de esto ¿Cómo se llama? Vale, pues vamos a fabricarnos eso Primero voy a soltar Esperate para acá Voy a soltar cositas ¡Wiii! ¡Wiii! Ya que tengo la visión nocturna Ya Me cago en la leche Que me creía que la De la mariposa esa Cogía media fascia ¡Woo! ¡Qué susto! Ah, que con el anillo ese Con el anillo que te voy a puesto Podremos ir al nether Todo tranquilote ¿Vale? Así Sin necesidad Entonces Y podremos Podremos ver perfectamente ¿Va? A ver ¿Qué iba a hacer yo? Ah Bueno, sí Primero iba a quitarme La mierda de encima Ay Me tengo que hacer Me tengo que hacer Espérate Con esto lo tengo Esto lo tengo topetado Espérate Me voy a quitar No, déjalo así A ver A ver A ver A ver Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniéndome nervioso Es que no me quiero entretener Voy a coger Tengo Tengo cofre Tengo cofre Perfecto A ver Tengo un millón de cosas Encima Ay No sé qué soltar Pon esto aquí mientras Esto lo voy a hacer Perdón De manera provisional ¿Vale? Porque ya sabéis Que yo Mi toque Es el de Espérate De la ordenación ¿Vale? Ah Vale Espérate Voy a quitar Esta pechera Que está tan O sea Una mierda Pero bueno Es lo mismo Lo mismo me da ahora mismo Ah Vale Esto me lo quedo El catalejo ¿No tenía yo una pala? ¿O se rompió? No me acuerdo Y pues es que se partiera Bueno No me interesa Ah Espérate Yo porque tengo dos asas Ah Vale Sí Es verdad Que no me acordaba De esta asa Uah Vale A ver Tengo que hacerme una No veas Aquí me falta la pala Yo no tenía esta Yo creo que fabrico Una mierda de la otra A ver Necesito obsidiana Que tengo Nos fabricamos La mesa de encantamiento Vale Así no es la mesa de encantamiento Así Sí es la mesa de encantamiento Hay que ir Con la de año Que llevo jugando Hay que ir Que no me acuerdo Yo como se fabrica La mesa de encantamiento Es que es para morirse Vale A ver Ahora vamos a fabricar El ¿Cómo se llama? Disenchanter Los idiomas no son los míos De verdad Mire que lo intento De verdad Lo intento Pero no No tengo nada que hacer La mesa de encantamiento El yunque dañado Y no sirve El yunque normal Y si sirve Vale Entonces me quedo Con el dañado Tenemos mesa de dischanter Para desencantar las cosas Vale Que por cierto Voy a dejar la mesa Hay que ver El juego Lo listo que es El juego El juego es muy listo Pongo un yunque Dañado y no funcione El nota A ver Tengo esto Vale Voy a coger Voy a coger Más libros Que tengo para aburrirme Perfecto Y ya puesto Que estoy aquí Volley Esto Esto se Se supone Que es para el arco ¿No? El volley Este Se supone Que perfectamente Y dispara ¿Cuánto? Espérate ¿Cómo era? Tres flechas De fuego Y solo consume uno Vale No lo sé Lo probaremos ¿Qué más? Este libro Respiración 2 Se lo ponemos Se lo ponemos Al casquito De diamante Ponemos Respiración 2 Perfecto Sí Ala A ver Ponte el casco Este de respiración Vámonos Vámonos Para Vamos a poner La mierda Esta El dischanter Hago la leche Ponerle el nombre Más sencillo Dischanter A ver Ponemos esto Aquí Eh Voy a ponerle Aquí en la esquina Sí Y Cuando consiga Amatista Cuando consiga Amatista La pondré En esa otra esquina Para que sea Simétrico Vale A ver Eficacia 3 Vale Y ponemos Librote Vale Tenemos Ah Que me consume Me cago en su padre Me consume también Los niveles de experiencia Ay No me sirve Bueno Me da lo mismo Perdón A ver Leash 3 3 3 Vale Resolver Cuando Matas A Guay Este me mola Voy a ver si esto lo puedo poner La espada Vale Que no sé por qué Un asha Bueno Un asha así Hace pupita Botín 2 Bueno Aquí tengo botín 2 Tampoco me haría mucha falta Por pal y fortuna Fortuna A ver No Para acá Uy la garganta Madre mía Yo no sé Llegando siempre a fechas estas Octubre Noviembre O cosas así La garganta se pone como una mierda De verdad Es que no sé Me empieza a entrar como garrapera Y al final me acaba Dejando casi sin voz El año pasado Estuve ¿Cuánto fue? Una semana o dos semanas Que no pude grabar vídeo Porque es que no tenía Es que Me dolía un poquito la garganta Pero es que tampoco tenía voz Vale La tenía ronca perdida A ver Dije yo que Ah vale Este es muy Daño no está Vale A ver Vamos a ver Leash Lo que dice 18 niveles A ver Se entiende Vale Pero esto me lo voy a hacer del tirón A ver Otra vez Otra vueltecita A ver Vamos a coger Experiencias de aquí Tenemos 10 13 Vale Bueno Esto tampoco ha subido Mucho de experiencia La verdad Bueno 29 niveles Está bien No está mal A ver Yo tenía que ir al nether Para algo Y no recuerdo Que era Si me da tiempo Voy a hacer aquí Una paña Voy a ver si consigo Hacer lo que tengo en mente Vale Vale Iba a guardar esto Que para que tengo Si os preguntáis Para que quiero tanto Cobre Es para Los niveles Que tengo aquí En la mesa de Tool leveling Que si no lo sabéis Tengo un video de short Que explico como Funciona y como se crea El tool leveling Que es la mesa esta Que tengo aquí detrás Vale Que con oro Obsidiana Diamante Cobre Todo eso te sirve Para darle más niveles A lo que la espada Pico Etcétera Por eso tengo Aquí El pico con fortuna 5 Y eficacia 4 Y aquí tengo Filo 3 Y le tengo que poner Más cositas Vale Vámonos para allá Ahora que tengo 29 niveles de experiencia A ver Le ponemos Leech Leech 3 Perfecto Ya la espada esta Que te cagas O sea Me voy a comer Adiós Bueno Adiós no me voy a comer No quiero ser exagerado Vale Pero la espada esta Ya es brutal Vale Esto me la he quitado Perfecto A ver Que más Que más Que más Que más Que más Que Tengo Tengo Vale Voy a probar el arco A ver como A ver como Uy Para acá no Uy Que me pierdo A ver Ula Que no No prende la fuego A todo esto No Me gusta Me gusta Un caso Ah Bueno no Ya si he probado Esto Esto Vale No para acá Quiero probar A ver Tengo Como he dicho Tenía en mente En la No sé Porque yo nunca he hecho Nada de estas cosas Hola Que coño Joder Que susto Me ha dado Me cago en tu padre Vampiro Las narices Joder Que susto Si os preguntáis Por qué ha salido ardiendo Es que tengo Este amuleto El Blaze Core Core Que Si veis así En todas las propiedades Que tiene En una dice Que En caso de que me Me ataquen O una Más o menos Más o menos Vale Estoy interpretando Salen ardiendo Vale Por eso Por eso el vampirito Estaba Echando humito Estaba así Sarraíto Pobrecito A ver Voy al lío A ver Tengo un montón De libros de experiencia A ver Lo que estoy pensando Una tolva Como se fabrica una tolva Un cofre Y cinco hierro Vale Fabricamos una tolva Esto es todo Ahora mismo Lo que estoy haciendo Es experimentando Porque esto yo No sé si funciona No funciona No sé ni cómo Ni cómo funciona A ver Vale Ahora supongo Supongo Que si le pongo Un cofre encima Supongo No lo sé Vale Y le pongo Esto aquí Va pasando aquí O no Sí Vale El primer experimento Que me sale bien Ay espérate Se huele Me sale bien El experimento Uy Me gusta Venga Por ahí Ahora le metí Espérate Ahora le voy a meter Aquí Uy Hostia Joder Le voy a meter Todo lo que tengo Esto aquí Vale Esto para acá Algo más Algo más Algo más Ya sé que esto Lo podría meter Para paso Ah sí Es que tengo más Vale Guay A ver Vamos a meter Todo esto 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 Ala Y que vaya quemando Esto para abrir Esto se lo voy a quitar Quitamos Esto Y ya pues Te voy a aprovechar Voy a llevarme Todo esto El oro Y esto lo dejo Esto lo dejo Vale Vamos a utilizar El tool leveling Allí como estáis viendo Dungeon misterioso Me encanta esa dungeon A ver Vamos a utilizar Para darle a esto Tengo 5 4.900 Para darle Niveles de experiencia A toda la mierda Que tengo encima A ver Todos los encantamientos Que tengo encima Vale A ver El primero va a ser El Frost Aspect Le doy Esto no más Este 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 encantamiento Esto que es lo que es Una escopeta Una pistola pirata Ah por cierto Si Tengo un mod Que es de Esto que es una escopeta Vale Que es de Armas antiguas Que al final No se si lo voy a utilizar O no A ver Le he dado Que estaba yo hablando Antes de esta Poder que me disperse Una cosa mala De verdad A ver Tengo Todavía Le voy a dar Este Si Le voy a dar De los dos Por pal No le voy a dar Paso Y filo Filo Vale Voy a darle Uno de botín Son 1500 Ya botín El siguiente Son 1800 Este es Leech 3 Y me daré 1500 La espada Tiene 16 Si le doy Filo Cuanto me dará No lo sé No lo sé No lo sé Va a darle Total 16 y medio Tampoco es mucho Ya Fue Le voy a meter Una espada A un bicho Lo voy a dejar Congeladito Vamos Y la espada Está la espada De Dios Esta espada Es de Dios Y este no le puedo dar Nada Tengo muy poca pasta Ahora mismo A ver Bueno Miento poca pasta No tengo un montón Si tengo una cantidad de libros De respiración Bueno esto no me importa Espina 2 Incrementa el daño Me paso Incrementa el daño Monstruos Y queda de pluma No me hago pupita Así que me da igual A ver Tengo Tengo mucho hierro Tengo mucho hierro A ver Fortuna Tengo 1800 Total Voy a darle fortuna Vale Ahí está Lo voy a dejar Todo esto aquí Esto no Fortuna 6 Hostia Cuando coja Cuando vaya otra vez Una mina Hostia O al nether Voy a flipar Eso si los cocinos No me atacan Me los Vamos Me pondré de oro ¿Qué tiene eso? Hostia Si que esto te ha petado Ay Mierda Yo sé que sabía Que tenía que ir al nether Porque la mierda esta El ¿Cómo se llama? El Furnance Este ¿Cómo se llama? Un momentito Permíteme ¿Cuál era? ¿Cuál era? Este 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 hace que vaya Mucho más rápido Para fabricar esto Necesito Piedra negra Vamos al nether Un segundo A ver si encuentro Piedra negra Vale Venid conmigo Y así veremos La visión nocturna Piedra negra No veo ¿Cómo se ve? A ver Puedo coger Espérate Puedo coger Vale Ya tenemos La lava ¿Eso es piedra negra? Creo que sí A ver Cuidadito Ah bueno Creo que ahora no me quemaba ¿No? No me quemo Piedra negra Perfecto A ver Ponte esto Y también necesito Mierda de esa ¿Cuánto necesitaba? Tres de piedra negra Una mierda de esta Y los lingotes Estos Tres de piedra negra Ojo lo uso Apuesto que voy a coger Un poquito más No me gusta Tener tan cerca Esto Y este Que lastime que no me lo puedo llevar A ver Tengo piedra negra Tengo esto Pero tengo poca piedra negra Tengo piedra negra Bastante Ah bueno Espérate Quería yo mirar el nether Desde la claridad Vale El nether se ve que Ahora Se ve la niebla mierda esta ¿Será porque estoy la En esta zona Que no me gusta un pelo? ¿Por qué he dicho yo lava? Sí Vale A la mano para casa Hostia que me asusto Me cago en tu padre Joder que asusto me ha dado Me cago en tu padre Me cago en tu padre Joder que asusto No me lo esperaba ahí De verdad Ataca aquí encerrado Sí Cuatro Cuatro lingotes Que manía Vale Va despacito A ver cuando le ponga yo la mierda a esta Cuatro Que manía Con llama en el lingote Cuatro Ladrillos Por cierto Me tendré que reparar la espada Pero como no tengo reparación No puedo repararla con encantamiento Guay A ver Tengo dos O nada Y cuatro lingotes Que manía con decir lingote Joder De verdad Que tonto soy A ver Tengo cuatro mierda de esta A la memoria tengo El cubo Cuatro La mierda de esta Y vale Perfecto Vamos a hacernos Cuatro Uh Netherboots Tres de estos El cubo aquí Y es al revés ¿Qué? ¿Cómo que? No 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 Era piedra negra No Era piedra negra No Tendré que cogerla con Con ¿Cómo se dice esto? Con toque de seda Cago en la leche Pues me ha dejado todo rayado Me cago en todo Bueno, pues entonces, mira Voy a hacer una cosa Voy a dejar el capítulo de aquí, ¿vale? En el siguiente Iremos al Nether Cogeré Pondré en el pico Toque de seda Yo qué sé Para probarlo Supongo yo Con toque de seda Me ha dejado todo rayado Perdido, ¿vale? Me lo olvides de aquí Ya sabéis, si os gustó Dale a like, compartid Suscríbete para más Si no me lo sienten en play Adiós